Bien, pues buenos días a todos por su asistencia, siendo las 9 horas con 49 minutos del día 29 de octubre de 2024, reunidos en la sala de sesiones con tecas ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21, en la colonia Tonalá Centro, en el municipio de Tonalá, Jalisco, el de la voz es Carlos Alberto Martínez Magui, jefe de gabinete del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, le doy la más cordial bienvenida, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de instalación del Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Se hace constar que se preside la sesión de instalación conforme a las articulaciones conferidas mediante del oficio delegatorio con las siglas de identificación PMT SCH II 0201-2024, fechado el 25 de octubre de 2024, suscrito por el Presidente Municipal Sergio Armando Chávez. En uso de la voz, en cumplimiento con el primer punto del orden del día, procederé a tomar la lista de asistencia. En representación de Sergio Armando Chávez, dado a los Presidentes Municipales de Tonalá, Jalisco, y Presidente del Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco, el suplente Carlos Alberto Martínez Magui, asistiendo en esta ocasión como suplente. En representación del Tesorero Municipal, del Maestro Iván Antonio Peña Rocha, asiste Noemí Adriana Barajas Velasco, Directora de Presupuestos. Gracias, Noemí. Buenos días. Gracias. El licenciado Juan José de Anda González, encargado del órgano interno de control. Buenos días. Gracias. La abogada Dulce Yunuen García Venegas, regidora municipal, regidora de la fracción del PRI. Regidora, buenos días. Buenos días a todos. Gracias. El abogado Maestro Nicolás, Maestro Holandero, cínico municipal. Gracias, cínico. Buenos días. El arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas. Gracias, arquitecto. Buenos días. La arquitecta Verónica, perdón, en representación de la arquitecta Verónica Osorio Gándara, Directora General de Planificación y Desarrollo Urbano Sustentable. Asiste Ana Paula Álvarez Rodríguez. Muchas gracias. En representación del licenciado Francisco Javier Arana Orozco, regidor municipal de Movimiento Ciudadano. Asiste. Pedro Silvestre. Disculpame, Pedro. Ofrezco una disculpa. No, no leí. Gracias. La regidora licenciada Verónica Yarnira. Maestra, perdón, justo. Te agradezco la corrección. Regidora, muchas gracias. La maestra Verónica Yarnira Sepúlveda Vázquez, regidora de Morena. Buenos días. Buenos días. La arquitecta María Josefina Isabel de Anda González, del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Presentemos. Buenos días a todos. Gracias, arquitecta. Buenos días. Gracias. El arquitecto Rodrigo Adán Granados Ramos, secretario técnico. Presentemos. Buenos días. Gracias, Rodrigo. Gracias. El ingeniero Juan Manuel Chávez Ochoa, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Delegación Jalisco. Ah, no, perdón. No asiste. No está. Presentado. Bien. Serían todos nuestros asistentes. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Este, ya también damos, este, la, contamos la presencia de la arquitecta Verónica. Habíamos dado, este, a su representante Ana Paula Álvarez. Está presente también la arquitecta Verónica Osorio Gándama, directora general de Planeación y Desarrollo Sustentable. Muy buenas días a todos. Buenos días. Bien. En consecuencia, y con la representación del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, declaro que existe el quórum legal para sesionar y serán válidos los acuerdos que en esta sesión de instalación se realicen, siendo las 9 horas con 54 minutos del 29 de octubre de 2024. En cumplimiento con el segundo punto del orden del día, someto a consideración la aprobación del siguiente orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. Número dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Número tres, integra síntoma de protesta del Comité Mixto de Obras Públicas en Tona La Jalisco, periodo 2024-2027. Número cuatro, asuntos varios. Y número cinco, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Les pregunto si es de aprobarse el orden del día para el desarrollo de la sesión. Quienes estuvieran a favor, por favor, manifestarlo levantando la mano. Aprobado. En cumplimiento con el tercer punto del orden del día, con la representación del presidente municipal, Sergio Armando Chávez, daba los conforme a los cabecidos en los artículos 47, 48, 50 y 51 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Municipio de Tona La Jalisco, declaro formalmente instalado el Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tona La Jalisco, Administración 2024-2027. Y para ello les solicito a los integrantes del Comité poneros en pie para la toma de protestas. Señoras y señores integrantes del Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tona La Jalisco para el periodo 2024-2027. Protestan ustedes desempeñar leal y patrióricamente el cargo que se les ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella manen, así como los acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tona La Jalisco. Gracias. Si así lo hicieran, que la Nación y el Estado del Municipio se los reconozcan y si no, que se los demanen. Muchas gracias. Gracias. En términos del artículo 51, apartado A, fracción tercera, y 53, apartado 3 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Municipio de Tona La Jalisco, se designa al Secretario Técnico del Arquitecto Rodrigo Adán Granados Ramos. En cumplimiento al punto cuarto del orden del día, se abre el uso de la voz para asuntos varios, si es que alguien tuviera algún tema que tratar. Muy buenos días a todos. El Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco se siente muy contento en estar aquí con ustedes, los felicito, y solamente quiero decirles que cuenten con nosotros para cualquier cosa o trabajo relacionado al progreso de este municipio. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. Pues, en cumplimiento al quinto punto del orden del día, siendo las 9 horas con 57 minutos del 29 de octubre de 2024, se declara concluida y clausurada la sesión de instalación del Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tona La Jalisco para el periodo 2024-2027 y queda abierta la cita para la primera sesión de trabajo del comité y se les estará notificando mediante oficio. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias. Gracias.